Saludos amigos de B-Health, Lili García con ustedes nuevamente. Bueno, hace poco tuve la oportunidad de entrevistarlo en su gestión como director ejecutivo interino del Centro Comprensivo de Cáncer. En ese momento yo no sabía que él era paciente ni sobreviviente. Así que hoy estamos aquí para hablar de la vida con el doctor Humberto Giot. Él es, aparte de esa posición, ¿verdad? Es especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas y pacientes de cáncer o sobreviviente. ¿Estás en tratamiento todavía? Estoy como parte de un protocolo de investigación. Todavía continúa el protocolo. ¿Cómo estás antes que nada? Muy bien. Me siento muy bien agradecido. Todos los días me levanto y varias veces al día doy gracias por esta oportunidad. contento, enérgico. A veces me pongo a pensar y me siento hasta mejor que hace año y medio o hace dos años. Porque en ese momento tenía malestares, tenía dolor, estaba perdiendo peso, no sabía bien lo que estaba pasando. Hoy en día siento que estoy en más control. Me siento con un seguimiento más continuo y no tengo dolores. De verdad que a cada momento me siento tan agradecido del giro que ha tomado porque hace unos meses la historia era completamente diferente. Vámonos a ir allá hace unos meses o un poquito más atrás de cómo comenzó todo esto. Pues todo comenzó, yo comencé a identificar que algo no estaba bien en las navidades del 2022 y en ese momento yo era decano de la escuela de medicina, era presidente de la sociedad de enfermedades infecciosas de Puerto Rico. Estaba en estudios de investigación a través del Centro Comprensivo de Cáncer y de la Universidad de Puerto Rico. Mi vida estaba llena. Además de eso tenía una práctica clínica viendo pacientes bien extensas. Soy profesor de la escuela de medicina pero en ese momento participaba directamente en varios cursos y era cuidador principal de mi mamá que estaba atravesando una situación similar además de condiciones relacionadas a la edad. Así que en ese momento me empecé a sentir mal. Tenía unos dolores sobre todo en el flanco, en el costado izquierdo. Había bajado algo de peso pero yo lo atribuía todo a la carga excesiva de trabajo, a mis días interminables, a las horas de trabajo extenso. Exactamente. Ya para navidades me di cuenta que las fiestas se me hicieron difíciles cuando tenía que ir a alguna actividad, no toleraba bien, el dolor no me estaba dejando dormir. Así que en cuanto terminaron las navidades, el día 7 de enero o algo así, yo mismo corría al laboratorio y me hice una serie de laboratorios bien extensos pero todo salió normal. Así que decidí hacerme estudios de imagen y en ese momento también fui a un fisiatra y me empezaron unas terapias pensando que todo era músculo esqueletal pero la situación no mejoró así que insistí en tener las imágenes pero ya se nos estaba haciendo febrero, marzo. O sea que la cosa demoró varias semanas, varios meses. Yo había dado un viaje en enero y se me hizo bien pesado y ahí yo comparé porque en noviembre yo había tenido otro viaje viaje como parte de funciones de decano. Era un viaje a un congreso nacional de educación médica y ese congreso fue bien difícil y yo lo toleré muy bien y los vuelos, tuve que hacer escalas y comparé que ya de noviembre a enero el viaje que di a enero fue mucho más sencillo, tenía muchas menos actividades y yo casi no pude cumplir con las obligaciones y ahí me di cuenta que yo era otra persona. Ahí yo dije algo no está bien pero todos los laboratorios seguían saliendo bien, había ido donde colegas médicos, no encontraba nada así que pero yo insistía, yo sabía que algo no estaba bien así que insistía en los estudios de imágenes que finalmente se hicieron bien a principios de marzo y ahí un colega que se graduó conmigo de medicina me llamó y me dijo mira musculoesqueletalmente veo todo muy bien pero veo una masa en el riñón y te quiero hacer vistas adicionales y ahí pues se desembocó una serie de situaciones verdad al principio yo lo tomé bien tranquilo porque no sé nunca nunca me pude imaginar que yo yo no tengo todavía 50 años en mi en mi familia no hay absolutamente ningún historial de cáncer hasta mi mamá que hace unos años tuvo una situación en un seno pero en mi familia si habían otras condiciones cardiovasculares infarto pero tú no esperabas que el cáncer llegara así que nunca lo vi cuando me dijeron en ese momento se pensaba que era riñón entonces me hicieron unas vistas adicionales y ahí la situación ahí sí me empecé a preocupar y cuando vino la extensión de la enfermedad era una masa grande que aunque estaba localizada tocaba varios órganos o estaba cerca de varios órganos y la situación se empezó a tornar ahí complicada y ahí surgieron una cadena de eventos que todo era de malas noticias en malas noticias porque de enterarse a que era una masa a que estaba cerca de varios órganos a que no era operable en ese momento entonces surgió un cambio porque en un momento pensábamos que era riñón y se me encaminó se me tenía las posibilidades de dar tratamiento para una malignidad primaria de riñón pero finalmente vimos que el origen de la masa era realmente pancreático y eso cambiaba todo el panorama porque es un cáncer mucho más agresivo con unas probabilidades de sobrevida mucho menor el tratamiento es mucho más difícil y realmente pues ahí como te mencioné era de malas noticias en malas noticias en malas noticias y de qué te agarraste en ese momento bueno de la familia de las amistades de las fe una cosa que para mí fue que yo creo que me hizo agarrarme a la vida era que yo pensaba no puede ser que yo me vaya primero que mi mamá y dejarla eso eso fue algo que que me que me de porque a mí me pasa eso por la mente si eso para mí me parece impensable y yo creo que eso me hizo agarrarme de todo y yo dije tengo que llegar a que ella viera perdieron hijos no pero porque pero ella lo supo que estabas enfermo ella claro sí lo supo que estaba pasando por el proceso de biopsia conozco hijos e hijas que se lo esconden a sus padres para que ellos no sufran con ellos pero no siempre es posible nosotros siempre hemos sido una familia bien abierta yo mi papá murió cuando yo tenía 15 años éramos una familia tradicional somos mis hermanos gemelos y yo mi mamá y mi papá mi papá era médico mi mamá farmacéutica era una una familia la llevas en la sangre sí bien tradicional y papá de momento tuvo un infarto y falleció al cabo de varias semanas en esas semanas tuvimos la oportunidad de despedirnos pero pero fue un proceso sumamente difícil yo acababa de cumplir 15 años así que exactamente exactamente así que pero nunca se nos escondió nada nosotros en mi familia ocurrió una peculiaridad de mi hermano gemelo y yo llegamos en un momento en donde mis papás habían tenido ya muchos años de matrimonio sin haber tenido hijos así que casi todos mis primos son mayores que yo mis abuelos eran bien mayores cuando cuando mi gemelo y yo nací entonces lo que quiero decir es que por ejemplo recuerdo que cuando éramos bien pequeños murió una tía que yo quería mucho en el 85 dos años después muere mi abuela paterna dos años después muere mi abuelo paterno que yo adoraba la pérdida bien desde joven está estuvimos acostumbrados al proceso de pérdida después muere mi papá cuando yo tenía 15 años a los 10 a los 16 un año después muere mi abuelo materno o sea que yo fui perdiendo poco a poco toda mi familia cada proceso de muerte es bien difícil cuando uno le muere un familiar pero ciertamente hay unas relaciones que son mucho más profundas y todavía a pesar de la cercanía que he tenido con la muerte en varios momentos y después como médico he visto como han fallecido muchos pacientes pero realmente el hecho de perder una madre es fuerte no importa la edad que uno tenga y lo otro es que cuando uno pierde un padre uno es huérfano pero el dolor de que un padre o una madre pierda un hijo es tan fuerte que eso no tiene ni nombre tu mamá vive mi mamá vive todavía si si ha podido superar su proceso de cáncer si ella está muy bien hace dos años está en remisión y lo toleró todo muy bien y a ti te operaron el tumor pues finalmente yo comienzo mi tratamiento fui a una segunda opinión en eeuu donde me dijeron lo mismo en ese momento no era candidato quirúrgico y me recomendaron comenzar quimioterapia con la esperanza de que el tumor disminuyera en tamaño y que entonces me volviera un candidato para cirugía y entonces la quimioterapia que ellos me ofrecían era exactamente la misma que me podían brindar en puerto rico así que me dijeron no hay necesidad de que permanezcas por acá regresa a puerto rico y pues es menos disruptivo para para tu vida y entonces te damos visitas de seguimiento acá así que regreso a puerto rico y comienza el proceso de quimioterapia tradicional convencional es una quimioterapia bien fuerte consiste de cuatro medicamentos a la vez bien potentes en claro mis médicos yo soy joven querían el mejor tratamiento disponible en ese momento es una terapia bien agresiva así que sufrí todos los embates de quimioterapia tradicional todos los efectos adversos neuropatía verdad que es cambio en el sabor no toleraba el frío cosquilleo en las manos y en los pies pérdida de peso pérdida de apetito como ha vuelto a tu a no si ya recupere peso si no todos esos efectos pero fue un proceso bien duro tuve complicaciones necesité transfusiones en 12 ocasiones 12 12 ocasiones entre una cosa y otra necesité necesité en el proceso 12 transfusiones de sangre en una ocasión plaquetas y la demás glóbulos rojos así que por eso estuvimos haciendo concienciación de la importancia de las transfusiones tú sabes que el proceso de recibir la primera vez que que tuve transfusión es un proceso que que fue bien impactante más te diría que más que recibir la primera quimioterapia porque porque yo verdad soy médico he ordenado transfusiones pero nunca me pasó por la mente que que te iban a tener que transfundir a ti exactamente uno nunca piensa que eso es una posibilidad y aunque siempre he sido defensor de que se hagan campañas a favor de las transfusiones sé de la importancia sé de la escasez que a veces hay en los bancos la necesidad que tienen muchos pacientes porque puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte hablamos de eso y la conversación siempre he sido un defensor pero de momento el ver que que uno es el que está del otro lado de la camilla y lo necesita fue fue sumamente impactante el tumor está no está no bueno después de esto yo tuve cirugía ok y entonces se pudo remover se pudo remover el tumor además de eso pues tuve remoción de varios órganos que estuvieron adyacentes así que es un proceso de recuperación que fue fuerte tengo que decir que yo nunca me he preguntado por qué yo no no tengo que decir humildemente que nunca porque es algo que le puede pasar a cualquier persona padecer de cáncer al igual que de otras condiciones crónicas porque el cáncer lo estamos considerando como una condición crónica y ese es el mensaje de agraciadamente que quiero llevar con gracias a la tecnología y gracias a los avances que ha habido en la ciencia y en la medicina nunca me pregunté por qué yo tengo que decir lo que sí a veces me preguntaba es por qué tan joven eso sí eso sí y el proceso de cirugía me hizo entender por qué porque la recuperación fue tan difícil el proceso de cirugía fue una cirugía bien extensa los médicos fueron bien agresivos fueron tres grupos de cirujanos en un centro comprensivo de cáncer especializado y en ese momento entendí por qué y dije si yo hubiera tenido diez años más tal vez hasta cinco años más no hubiera tolerado esto tendrías que ser más joven para poder llegar a lo mejor surgió esto en el momento que tenía que surgir por para que yo pudiera tolerar la cirugía te ha cambiado como médico claro definitivamente primero es que cuando estuve en el proceso de tratamiento y recuperación llegó el momento que ya tuve que renunciar a las funciones de decanato tuve que dejar investigación clínica tuve que dejar de ver pacientes en clínica y en hospital me mantuve en ciertas funciones administrativas y en varias funciones de docencia pero no pude ver pacientes clínicamente por 13 o 14 meses y te tengo que decir que en ese momento me hizo valorizarlo tanto porque lo extrañaba y ahí yo dije realmente mi pasión es ser médico ahí confirme reafirme que había escogido la profesión correcta porque lo extrañaba todos los días todos los días decía si tengo la oportunidad de volver a trabajar quiero ver pacientes quiero estar frente a frente a los pacientes nuevamente quiero tratar de participar en en su cuidado y tratar de hacer una diferencia en el mismo y era algo que extrañaba así que si me hizo reafirmar y así volví a trabajar a partir de abril y entonces ha sido ha cambiado definitivamente mi vida por dos razones primera porque mientras no los estuve viendo lo extrañaba tanto era algo que añoraba y reafirme que esta era mi vocación y en segundo lugar una vez volví a ver a los pacientes lo hago con alegría aunque aunque a veces las horas sean extensas digo estoy aquí porque quiero porque lo necesito porque sé que esto es lo que exactamente así que lo veo desde un punto de vista diferente porque no permito que pasen por mi mente pensamientos de cansancio o de hastío que sé que pueden venir porque pueden venir en cualquier profesión pero en las profesiones aliadas a la salud pues tienden a ser mucho más frecuentes con el montón de retos que tenemos hoy en día y no permito que eso me abrume porque tuve está este cambio en el enfoque y no permito que esos pensamientos trato de concentrarme en agradecer en devolver estado todo lo que he recibido a partir de este proceso tan fuerte trato de concentrarme en todas las bendiciones en todo lo positivo que he recibido a pesar de que ha sido un proceso tan 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 conmovedor para mí verdad trato de concentrarme en todo lo positivo en dar gracias a cada momento y vivir con pasión cada minuto eso es uno de mis lemas de vida enfócate en lo que tienes y no en lo que has perdido exactamente te felicito gracias salud para ti bendiciones para ti para tu familia y que sigas regalándole ese propósito a tus pacientes ese es el mensaje que queremos llevar a partir de la ciencia en resumen no no tuve un desempeño bueno con la terapia convencional y a pesar de la cirugía tuve progreso de la enfermedad pero después a partir de una investigación científica se encontró un medicamento que ha hecho una diferencia significativa en mí todas las lesiones desaparecieron en mis laboratorios están bien me pude reincorporar a mí a mí funciones he ganado peso ya ya estoy en el peso ideal y el mensaje que quiero llevar es un mensaje de esperanza de que a pesar de que tengamos un diagnóstico bien fuerte hay opciones y que esto puede ser una condición crónica duradera pero que nos permita vivir una vida normal y ese es el mensaje de esperanza que quiero llevar para que otros pacientes se sientan identificados y también los cuidadores se sientan identificados accedan a tratamientos que les ofrezcan y no se rindan porque hay oportunidad de vida y hay oportunidad de seguir sirviendo y eso es lo importante eso es lo importante gracias 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 a ustedes también siempre por acompañarnos y será hasta la próxima toma el control de tu salud con bighealthpr.com y síguenos en nuestras redes sociales